A ver, he hecho calor de Hunter. No se acabo, he hecho juicio a este. He hecho calor de Hunter aquí. Estoy muerto. Y ya bajo esto. Voy a apretar esto y... Saco un planta y te mate. A ver si se me mata un planta bueno. 5. Black Rose. Perfecto. Taco dos mil. Dos tres. Y dos oxiditas más. Tenía tres cincos ahí. Tu que de palmas imaginario. Esta no vale. Se van a comer unas tarántulas de 2.500 dólares. Yo me lo guardaría en la boca y luego lo vendría en eBay. Si. Cuando te he petado el límite removal deberías de haber activado. Tu gato se iba a morir atacando yo, pero te ibas a comer menos daño. No vale. No es que valga. Es que les paga 2.500 dólares. Fijaros. Un mazo normal. Un mazo con funditas. Deja de hacer publicidad. Deja de hacer publicidad. En super funditas. Mira. Super funditas. Tenías. A ver. raqueta la corto. Ah, ese es muy viejo. Está por el otro lado Ah, es lo del cristal Sí, sí Está por el otro lado, ¿no? No, había un cristal Gracias Toma caja Está por el otro lado Si hablamos de autobuses Hay que hablar de este Y aquí toda la película Transcurre en un único autobús La escena más espectacular de la película Es el salto del autobús Esta escena se robó en una autopista En construcción Con un autobús especial En el que instalaron el volante A cinco metros de para risas Casi en medio del autobús Para alejar al conductor de la parte frontal del rey Y reducir a cierta peligro En caso de accidente El especialista ¿Cuál está detrás? Sí Claro, este es más de buena que la mía En el que las ruedas delanteras del vehículo Llegaron a estar a seis metros de altura Dandilio, ¿vale? Por eso en tanto del mundo Fue rodado de un autobús Sin brecha alguna La brecha La jugaron por ordenador Y después Pegaron ambas imágenes En una sola Cha ¡Dios! ¿Le descarto esto? Ah, este lo he visto Es genial Es genial, dice Activa esta ¡Ey! Niño ¡Niño! Se ha quedado sin conocimiento One for one No te sirve nada ¿Por qué? Porque no niegas No niegas el efecto ¿Sabes perfectamente? Eso sirve para destruir cartas roca abajo No, para... O cartas continuas Cinco Provo carta Activa esta Ah, que va a bestia con... Con Ramos Con Ramos, por favor Vas 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 Es que unos meses más tarde Los vienen Aparece la propia Rana Gustavo ¿Qué opinas sobre lo que lleva hoy Leiría a cabo? Estoy contento de que no esté hecho Con gente que conozca Hola Bienvenidos al mundo Revese del crimen De Inigala Es un mundo sorprendente Esto es plena La reina de mujeres Es un poco fea Leiría a mano 20 años Sobre el escenario Y las mejores firmas De lujos De la rica Para que sea su imagen No oculta su edad Ni su vida Guau Me ha dicho esto No te salgo No Toco Y más Sigue siendo atractivo Para cualquier reclamo publicitario Las marcas más rojosas De poñería o champán Saben que con Vita al frente Tienen el éxito asegurado Hay que buscarle y gritar A Estefan y Joan Y el hermano Se tocaba en bares de Nueva York Vas Vale 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 Parece que estamos viendo una peli porno Pero no ¿Y otra vez lo hablen? Vale 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 Una pérdida de intimidad. Tiene cámaras de fotos. ¡Enhorabuena! Esto es lo máximo. Ventaja por ahí dura. El coset 100 de lente. Ojalá no te sirve de mucha. ¿Qué quieres catastar? Sí. ¡Los! 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 Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. Esto es lo que hacen los de ellos en mis sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!